¡Pulpo! Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate chocolate, tú lo mueves Lo mates Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Tú loeadas ¡Hey! Eh ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los canyeros? ¡Y arriba campeche! ¡Arriba! ¡Que se sienta bonito! ¡Pintadera, pintadera, sí, señor! ¡Eh, eh, ya! ¡Qué dice! ¡Yo bajo tu roceta! ¡Pulco! ¡Eh, eh! Oye, niña, yo te traigo pa' que bailar Este ritmo que se llama chocolate Mirando en tu cintura pa' que bate Todo mi ritmo que se llama chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, tú lo mueves, tú lo mates Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, tú lo mueves, tú lo mates Fuente, nena, mata, chocolate Fuente, nena, mata, chocolate Fuente, nena, mata, chocolate Fuente, nena, mata, chocolate Y es el grito de guerra Super Furco Sola ¿Cómo dices? Suave Chobala, chobala, chobala 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 Chobala, 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 chobala Fuente, nena, mata, chocolate 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 ¡Gracias!